¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a Siempre Chic. Yo soy Jade Castañeda y hoy les voy a enseñar a hacer tres peinados súper fáciles con una scrunchie, una bamba, una moña. Solamente necesitamos esto y van a ver que son súper sencillos y además no funcionan para trabajar desde casa, para los días que no tenemos el pelo como tan bonito, tan arreglado. Son peinados muy cool. A mí personalmente me encantan. Espero que a ustedes también les guste y obviamente puedan aprender conmigo un ratito. ¡Bienvenidos! 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 Este peinado finaliza mi video. Es uno de los peinados que más se usa en realidad. Me parece divino, me parece que funciona para muchas ocasiones, desde las más informales hasta las más formales. Cuántos de ustedes si los han practicado y obviamente ya saben que solamente necesitamos un cauchito y un scrunchie y eso es todo, súper sencillos de lograr. Un beso brillante y los leo por acá en los comentarios como siempre. ¡Chao!